El juez Horacio Alfonso otorgó la apelación al Grupo Clarín y la Cámara resolverá la constitucionalidad de dos artículos de la Ley de Medios. Condenaron a prisión perpetua a Adalberto Cuello por el crimen de Tomás Santillán cometido en noviembre de 2011 en la localidad bonaerense de Lincoln. El canciller Héctor Timmerman reiteró que la decisión de ordenar la liberación de la fragata Libertad en Gana es inapelable y de ejecución inmediata. La presidenta de la nación Cristina Fernández recibirá a la cúpula de la iglesia y a las nuevas autoridades de la DAIA. La justicia tucumana leyó los fundamentos del fallo que absolvió a los 13 imputados en el juicio por el secuestro y desaparición de Marita Verón. El ministro de salud de la nación entregó a las 24 provincias del país equipos para la detección de gluten en los alimentos durante la última reunión del Consejo Federal de Salud. El alcalde de Nueva York reclamó un mayor control sobre la venta de armas y respaldó a las familias que perdieron a sus seres queridos en actos de violencia armada. El Club Español Barcelona anunció la renovación del contrato de Lionel Messi hasta 2018.